Y ya para cerrar, vamos a ver una proporción. La elección federal del 2018. Tenemos la elección para presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de los votos. El PAN perdió por el 22% de los votos. El PRI con el 16%. Y el independiente, el Bronco, con el 5%. ¿Cuántos estados votaron por Andrés Manuel López Obrador? 31. ¿Cuántos votaron por Anaya? 1. ¿Cuántos votaron por MIF? 0. ¿Cuántos votaron por el Bronco? 0. Fíjense. Ahora, si sumas todos los resultados de la oposición, los 22 de Anaya y 16 de MIF son 22, 32, 38. 38 y 5 del Bronco son 43%. Aún juntando todos los votos, Andrés Manuel López Obrador le sacó 10 puntos, sumándolos a todos. Dice Santiago Krill que el presidente ahorita tiene 55, 60% de popularidad. Bueno, ok. El otro 40% está regado entre los candidatos del PRI-PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Santiago Krill tiene la loca idea, loca y guajira idea, de que todos van a ir a votar por el candidato opositor a Morena en 2024. O sea, tiene esa idea loca que todos van a ir a decir, sí, 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 no, 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 ya no queremos al dictador comunista, vamos sin estar como niños. López Obrador, no. Santiago Krill cree que así va a suceder, pero la neta, la neta, la neta, es que yo no lo veo. La diferencia entre su partido y el presidente López Obrador fue no de 5, ni de 10, ni de 20, sino de 30 puntos, 31 puntos, pues, para ser exactos. Y Santiago Krill cree que vamos a ir corriendo a votar por ellos. Ahora, vamos a 2021. Dice que porque ganaron en el 21. Bueno, ahí les va. ¡Gracias!